¡Hijos queridos! ¡Escuchieron sus deseos! ¡Amerikas se unen! Otra vez con ustedes, compañeros Garada. Esta vez, un poco para agradecerles y un poco para explicarles. Para agradecerles todo lo que están haciendo por las madres y para defender vuestra casa, porque esta casa hace años que es del pueblo, la hemos hecho para ustedes, la cuidamos. Ustedes la usan y es la casa de todos. Está abierta todo el día, las madres atendemos todos los días. Hay horarios que, bueno, almorzamos o descansamos un poquito cuando venimos de la plaza. Pero estamos acá siempre, de las nueve de la mañana a las nueve de la noche, casi a veces. De las ocho y las nueve yo me voy. Y ustedes están defendiéndola con mucha humildad, pero con mucha fuerza, porque viene mucha gente. Ayer, todo el día, antes de ayer, hoy, a veces tomamos unos matecitos, anoche comimos todos unas pizzas para tomar fuerzas. Ellos ya respondieron. No quien tiene que responder, sino justamente el patrón de quien tendría que responder, que es el que se nombró rector, normalizador o espía, como le quieran llamar. Él no responde, pero sí los patrones. Me citan a declarar nuevamente. La verdad que da vergüenza que los jueces sean tan bajos. Yo creo que a veces pienso que los jueces no han tenido madre. Para mí nacieron de otra cosa. No sé, vieron que estaba la oveja Dolly, la vaca no sé cuánto. Capaz que salieron de una cosa así. Porque alguien que ha tenido madre o abuela, y ve lo que hemos luchado las madres, por un país como el que nos merecemos todos, llegar a hacer 12 años de felicidad con Néstor y Cristina, y ahora tendrán que volver a la dictadura o peor, con jueces como la dictadura o peor. Jueces cómplices que nos decían que nuestros hijos no estaban, que se habían ido. Esos jueces me citan hoy. Los mismos, los parientes, los amigos. Una Suprema Corte que es rastrera. Hace 35 años que vivo en la misma casa. No tengo ni bicicleta, porque las bicicletas que tenía las regalé. No ahora que no pude andar, cuando podía andar. Pero había otros que las necesitaban más que yo. ¿Qué me vienen a decir? ¿Por qué no averiguan con quién se quedó con la plata? ¿Quién tiene mansiones? ¿Quién tiene casas y casas de veraneo? Yo puedo ir ocho días a San Clemente y me parece que hago un gasto enorme. Gasto que me ayudan a pagar amigos que me invitan y que vamos todos juntos. Y que disfrutamos un montón. Que me parece que ocho días es como irme en un crucero dos años. Y saben, compañeros, nunca en todos los años que viajé que recorrí el mundo. No conozco países. Conozco personas. Porque nunca quise mezclar derechos humanos y turismo. Nunca las madres, por lo menos esta organización, fuimos a pasear a ningún lado. Por el gran respeto que le tenemos a nuestros hijos. Todo lo que habita esta casa, los regalos, es porque consideramos que los regalos son del pueblo. Nunca nos los llevamos a nuestras casas. Por eso hay más de diez vitrinas llenas de regalos y de cuadros. Nadie se lleva nada a la casa. Ni siquiera las cosas que nos regalan a veces personalmente. Porque las quisimos dejar para ustedes, para el mundo, para el futuro, para este pueblo increíble que nuestros hijos dieron su vida. Los esperamos. El lunes hay muchos compañeros que están convocando para un abrazo a esta casa. Así que la convocatoria es de todos, también de ustedes, a las dos de la tarde. Así que nada, los espero para abrazarnos, para querernos y para seguir defendiendo esta casa que es de todos.